Buen día a todos ustedes. Nos estamos encontrando seguido últimamente, pero bueno. Para mí es una alegría presentar al nuevo Secretario de Seguridad y al nuevo Comisario Interino de la Comisaría de Salto. Y al segundo de la Comisaría de Salto. Primero ya es un viejo conocido de nosotros, pero presentarles al doctor y comisario mayor en retiro, Alberto de Kunta, que a partir de hoy va a estar a cargo de la Secretaría de Seguridad. Nos pone muy contentos que nos acompañe Alberto. Y bueno, una oxigenación, tanto de la Comisaría como de la Secretaría de Seguridad, que creo que a todos nos va a venir a bien, a todo lo que nos gusta trabajar. Y después decirles que Marcelo Acevedo, el subcomisario Marcelo Acevedo, va a estar a cargo interinamente de la Comisaría de Salto. Y como segundo, una persona que respeto mucho, que es el principal mayorado. A todos ellos, a partir del día de hoy, les deseo mucha suerte, que trabaje en conjunto la Comisaría con la Secretaría de Seguridad, que no tengo duda que lo van a hacer, y poner el mejor empaño posible a través de la ola de robo que nos está azotando en este momento. Nosotros vamos a poner todo el empeño necesario, como lo pusimos siempre, y me parece que trabajando en conjunto, que tengo la certeza que va a ser así, las cosas van a ser, van a salir. Ya estuvo, el doctor Lecuta estuvo recorriendo la sala de monitoreo, estuvo recorriendo el juzgado de faltas, estuvo recorriendo la dirección de tránsito y su oficina, por supuesto. El doctor Lecuta le deseo mucha suerte. Necesitamos personas con su fuerza. Y a Marcelo Aboque, prácticamente, no digo que te críes, pero con tus padres trabajamos en distintos lugares juntos, en distintos lugares juntos cuando era muy chico. Bueno, presentarte en este momento y la oportunidad que tenés, me parece que es importante. Yo estoy seguro que tanto vos como Mayorano van a trabajar de la mejor manera posible para que Salto esté mejor de lo que está ahora. Doctor Lecuta. Bueno, permiso, yo me voy a sacar porque si no... A ver, ¿qué tal? Bueno, buenos días para todos. Salto para mí es una ciudad en la cual tengo muchos afectos. Y si acepté acompañar acá al jurista, como todos le decimos, es porque intento aportar un granito de arena si es que hay algún problema para solucionar. Tengo muy buena referencia del anterior secretario de Seguridad en lo que respecta a su función, vamos a tratar de mirar siempre para el futuro. Y ya estuve hablando algunas cositas con el nuevo comisario, con la gente que está trabajando allá en la sala de monitoreo y demás. tratando de imponer nuestra impronta, ¿no es cierto?, para esta tarea que todos sabemos que tenemos que dedicarle tiempo, esfuerzo, dedicación. Y siempre hay una cuota de azar que nos tiene que ayudar. Pero si no le ponemos un poquito de calor a la cosa, después como que todo se va a ir deteriorando. Si el aporte que yo puedo darle al Intendente y a la localidad de Salto es fructífero, voy a ser feliz. Y si el Intendente en algún momento me tiene que decir, mirá Alberto, tenés que dar un paso al costado, que cuente que vamos a seguir siendo amigos. Por ahora nada más, porque tengo que compenetrarme un poco de los medios con que contamos, del personal policial, del tema de tránsito y de todas otras circunstancias. Así que bueno, a los que conozco, los abrazo desde acá. No los podemos abrazar mucho ahora. Y bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten. Y bueno, quedamos a disposición. Y ojalá que las cosas salgan como las tenemos que planificar juntamente con el personal de la policía y con todo el resto del personal integrante de la Secretaría de Seguridad. Yo creo que si nos dedicamos, le ponemos fuerza y todo eso que nosotros conocemos que hay que poner cuando se quiere de verdad lograr algo, las cosas van a funcionar bien. Bueno, por ahora nada más para decirle. ¿Alguna pregunta? Bueno, la segunda parte de esto que me parece que es importante. Hasta mañana mantuve una reunión con el jefe de gabinete del gobierno de nuestro gobernador, Axel Picilloso, al cual le estoy muy agradecido. Inicita una serie de obras que son para saltos que me parece que son importantes. Anuncia con fecha 2 del 11 del 2020 por un monto de 1.168 millones de pesos el tramo de la ruta 188 y 191. De la 188 a la 191. ¿Se escuchó? Sí, no lo repito. ¿Lo repito? No, no se escuchó. ¿Se escuchó? Y la segunda obra, que es la que nosotros estábamos esperando tanto, no voy a alargar ninguna chicana, porque van a decir, ahí está el venenoso, anuncia la pavimentación de la ruta 32 de pergamino a salto por un monto, el 2 del 11 se va a licitar también, por un monto de 635 millones de pesos. Y después anuncia un plan de bacheo y de alcantarillas para toda la zona por 240 millones de pesos que impacte en Varadero y en Salto. Esta fue la breve charla que tuve con, estaba el gobernador y estaba el jefe de gabinete que me pasó así de Julita dice, estas obras son las que licitamos, contárselas a tu pueblo. Nada más. Así que, vuelvo a repetir. ruta 32 de pergamino a salto por un monto de 635 millones de pesos. Y ruta 191 hasta la 188 y 188 por un monto de 1.168 millones de pesos. Y un plan de bacheo y de alcantarillas para toda la zona por 240 millones de pesos que impactan la parte de Varadero, me dicen. No, no, realmente fue una conversación muy corta y yo justo le estaba dando la bienvenida al doctor de Kunta y me parece que son obras importantes. Tanto tiempo esperando la 32 que es la que nos importa. ¿Cuánto tiempo la pedimos? ¿Cuántos recursos de amparo se presentaron? Y no digo más nada porque van a decir que se me sale del alma decir algo más. Pero bueno. ¿El secretario Zaya quiere hacer algo? A ver. ¿Cómo? ¿Quiere hacer alguna sesión? ¿El señor Zaya? Sí. O bien modifican la 32 es el segundo tramo que le han hecho un asalto. Asalto. Y el bacheo es de agresifes asalto en la 7. ¿No lo hay más? Y la otra, la 188 y 191 por 1.168 millones de pesos. ¿Eh? Lo que no pudo Vidal en cuatro años lo pudo Quisiló en un año. ¿Eh? Discúlpenme, pero lo tenía que decir. ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Sí? ¿Eh? ¿Verdad? ¿Alguna? 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 ¡Gracias!